Estamos de regreso en nuestro programa Evas Urbanas, feliz de la vida junto a una Evas maravillosa, siempre me gusta estarle presentando a amigas que son multifacéticas, empresarias, guapas, emprendedoras, que más les puedo decir chicas, a ver, tenemos acá guapísimas madres, todas casadas, no me entiendes, solteras, ¿cómo es? Todas casadas. Jodido, hombre, no puedo decir más nada. Aquí tenemos a mi amiga que ya nos ha dado tips, ha salido varias veces en Evas Urbanas, empresaria y dueña de una de las tiendas más exitosas que existe en este país, Girl Sensation, que lleva muchos años en el mercado. Y también mi amiga que la tuvimos en el, a mis amigas que la tuvimos en el programa de Talentos Ocultos, que tiene su empresa de creaciones Pipac, Valeria Portillo, de Barrios, y también a mi amiga Honey Obando, que tiene ahora un nuevo negocio, Fun Trip, que ya nos va a estar hablando un poquito sobre ello. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. De nuevo. Contenta de estar aquí, un tema tan interesante. ¿Verdad? Vamos a disfrutar. Ustedes saben que ahorita vamos a entrar en detalle hablando de esos miedos cotidianos que no necesariamente representan un peligro, pero que a veces nos paralizan, es terrible. Y de eso, pues, estuve posteando en mi Facebook y la verdad que todos mis bellos Facebookeros divinos de muerte, que yo los amo tanto, me dijeron de todo. Que unos que le tienen miedo a las cucarachas, dicen, que le tienen terror. Unos me dijeron que le tienen miedo a la suegra. Otros me dijeron que le tenían miedo al marido, al jefe, Dios mío. Y entonces, pues vamos a estar hablando un poquito de ello. Ayer me daba mucha risa porque ustedes me estaban comentando parte de alguno de los miedos que de vez en cuando, pues, le invaden a las mujeres. Como, por ejemplo, cortarse el pelo. Bueno, en mi caso, no. Sí, ella es el extremo completo. Yo soy el extremo total. Antes, antes de tener a mi hijo, yo cada seis meses tenía la necesidad de cortarme el pelo, pintarme el pelo. No tengo ese temor. Yo siempre he usado el pelo largo, bien largo. Y yo, y llegaba al salón y le digo, lo quiero corto, corto, corto. Y todo el mundo me decía, ¿estás segura? Doña Valeria, ¿la quiere corto? Y yo, corto. Cierro los ojos. Y le digo, hacerme lo que quieras. Y cuando abro los ojos, estoy con el pelo corto. Dios mío, mi más sentido de respeto, por favor. Vos sabés que estuvimos nosotros en nuestro programa a nuestra escritora fenomenal, Yoconda Belli, y ella nos manifestaba que ella es una mujer sin temores. Que lo que le gusta de ella es que no le tiene miedo casi a nada, prácticamente. Y que eso es lo que le gusta. Y le digo, bueno, porque vivimos invadidos de miedo incluso hasta de cortarnos el pelo. Y me dice, a eso sí le tengo terror, a cortarse el pelo. Que casualmente, ahorita que menciona a Valeria lo del corte de pelo, Más bien a mi estilista le dio miedo. Le dije, rapame, por favor. Ya no aguanto este pelo, quiero quedar calva. Me dice, vas a hacer la Britney Spears. No me importa, Leo, rapame. No, me dice, a mí me da miedo después lo que me vas a decir. Así que, queda igual. No me corto nada. ¿Y por qué te querías rapar? Cambio, cambio de look, ya sabes. Estaba bonita. Increíble. Estoy con dos, pero heroína para mí, porque a mí se me hace error. Porque yo sí, o sea, yo creo que no es ni un miedo siquiera, porque la verdad es que nunca he pensado en cortarme el pelo tan... Sí lo tuve corto, después de mi segundo hijo, me lo puse un poco corto, como al cuello. Pero igual, porque estaba después del embarazo y eso. Pero corto, 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 como Valeria, que hasta se le paraban las puntitas. O sea, ahorita ni pienso en cortarme el pelo. Como la Yuri. Y los pelos como parados hacia atrás, que se ponían. Ah, sí, pero por qué barbaridad. No, y le queda precioso. Ya sabes, o sea, la cosa es tenerlo. A mí ni se me ocurre pensar en cortarme el pelo. Ay, ni yo tampoco, ni que era mi Dios. Ustedes saben que estuve buscando, porque bueno, yo digo, voy a tener que definir y dar el significado de miedo por la Real Academia Española, por si acaso hay alguna persona por ahí que dice, eso no es miedo. Bueno, dice, miedo, de latín, metus. Y dice, perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario. O, hay otra definición, recelo o aprensión, no, perdón, recelo a, o apresión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea. O sea, que todas estas cositas que les vamos a estar diciendo, definitivamente pertenecen a la categoría de miedo. Por ejemplo, ayer conversando me estaban diciendo que, y es cierto, uno va a un restaurante, a una fiesta, y es un horror por ir al baño sola. Ah, sí, yo soy típica. Vos sabés que fuimos hace poco, salimos con unas amigas hace poco y, ray al baño, ray al baño. Vamos al baño juntas. La verdad es que yo si voy al baño, me espero que alguien vaya al baño para ir acompañada al baño. Pues ese es otro... ¿Por qué nos dará miedo ir al baño? No sé, o costumbre, o miedo de... De levantarse sola. O de aburrimiento. No sé si es miedo, ¿verdad? No, sí, es que no creo que es miedo, sino yo creo que es como una manera de compartir en el baño la intimidad de la mujer. Sí, porque te pintas, me veo bien, te arregla tu amiga, te peinas, te dicen, no, mejor maquillate, no, mejor quítate tal cosa. Entonces, tal vez esa complicidad de compartir en el baño, tal vez no necesariamente es miedo, pero sí complicidad de estar solo las mujeres reunidas. Sí, pero podría que haber dentro de que te da mejor, vamos, voy con alguien. Otro miedo que es terrible, por ejemplo, vos, Marta, miedo a dormir sola. Ah, sí, yo no puedo dormir sola. La verdad es que es increíble. No puedo, gracias a Dios no tengo que dormir sola. Y si me tocara, pues están mis hijos y duermo con ellos. Yo te conocí en un tiempo donde tuviste que dormir sola. Y dormía con mis hijos. Y era moco tendido, acompáñame, por favor. Sí, no sé, la verdad es que no duermo si tengo que estar sola. No duermo. ¿Y por qué qué se te ocurre? Mira, me pasó una pequeña anécdota, así rapidita. Me fui con una amiga, con Silvia Tefel, afuera del país, fuimos a Guatemala. Y fuimos a la casa de su hermano, entonces ellos muy nice, me prepararon un cuarto a mí, aparte, y a ella la pusieron a dormir con su sobrinito. Y yo, Cris, no dormí conmigo, que me da miedo. Ella creyó que era broma. Y los niños querían que ella durmiera en el cuarto, que Silvia durmiera con ellos. Y me dejó durmiendo sola y no dormí toda la noche. Y al día siguiente, es más, me puse una muñeca Barbie enorme, ya sabes, en la puerta y fue un trauma. Al día siguiente casi que me vengo a Nicaragua y me resentí con ella. Y hoy se ríe. Estando yo en Nail Center, ANSPA, estaba yo haciéndome las manos, ¿verdad? Y me llamó la atención que hay por lo menos 100 tipos de diferentes colores de pintura de uña, ¿verdad? Algo tan simple como los colores de pintura de uña, ¿verdad? Había tantos colores y entonces, taca, 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 veo yo un morado bello, un rojo bello, un anaranjado. Cuando llego, el French. Y me dice la señora, ay, me dice, usted sabe, me dice, que tengo una clienta que tiene años, más de 10 años de solo ponerse el mismo color. Lo peor del caso es que siempre se demora viendo todos los colores y se decide por el mismo color. Porque dice que le da terror cambiarse de color de pintura de uña. Imagínate, también, así como a alguien no le gusta enseñar los dedos de los pies. ¡Ay, qué horror! Muchas personas, muchas mujeres, inclusive varones, ¿verdad? Ajá. Usan siempre zapatos cerrados. Sí. Y hay personas que tienen fobia de enseñar los pies. Y aquí no es cuestión de que si es bonito, que si es feo. Eso es lo que yo te iba a decir. Es cuestión de que no le gusta, que siente un temor, un rechazo, o sea, lo abierto. ¿Verdad? Pero no tendrá que ver con algo que sea, tal vez te guste o no te guste. Me gustan tus pies porque, ya sabes, pueden ser bonitos o feos, independientemente, nosotras somos nuestras peores críticas. Te digo, cuando yo estaba pequeña, igual, yo, que no me dieran los pies nadie. Pero no te gustaban, no me gustaban, no me gustaban, no me gustaban, no me gustaban. Y es el pie que no es algo tan privado del cuerpo de la mujer. Bueno, también puede ser pudor, ya sabes, pero es algo que sí, creo que los hombres se fijan bastante y es una parte importante de tu cuerpo que igual se luce con unas sandalias lindas. Entonces, si a vos no te gusta mucho tu pie o te da pena por pudor, podría ser. Entonces, te da miedo de usar unas sandalias en las cuales tal vez no vayas a lucir. Porque no los andas bien hechas. No sé, ahí entra una categoría de las personas que no usan shorts, las personas que no usan faldas, que no usan camisas, que no usan mangas. Todo eso son temores, temores que se ven reflejados en la vida cotidiana del vestir de una persona. O que no se atreven. No se atreven, pero todos los días andan vestidos igual. Los colores. Colores. Vale, perdón. Personas que usan que ahorita es que dijeron, ustedes esto de los pies, por ejemplo, les voy a decir una cosa, Adanes, ustedes saben que los hombres son bien fijones. Tengo amigos que son pero recontrafijoncísimos. Me dice, ¿en qué te fijas vos en la mujer? En los pies es lo primero que me fijas. Sí, yo he escuchado bastante. Y le miro los pies a mi amigo y se los miro, que es un desastre. Entonces yo digo, miren señores, así como ustedes se fijan en la uña, porque es que es increíble. Nosotras nos fijamos también. En el pelo, que se está, y vos sabes que una vez de repente un amigo me dice, anda ahí a la raíz del pelo. Ay, qué horror. Y yo digo, y no es gay. Y no, porque los gays generalmente son los que más se fijan un poquito en estas cosas. Anda a la raíz del pelo. O anda, las uñas no te las has hecho. Y yo digo, pero ya es, los hombres a veces son bien criticones y ellos mismos, como aquí los camarógrafos que me pueden estar viendo. ¿Verdad, muchachos? Ustedes se fijan en los dedos de los pies, los dedos de las manos, y a veces los hombres no se cuidan. A veces, a veces. Definitivamente. Otra, otra, bueno, el temor a envejecer, yo creo que... Ay, yo creo que hay todo el mundo. Pero fíjate que puede ser, pero sí hay gente que en realidad creo que todos los días o cada vez que ves el espejo, vive con ese temor. Yo de repente, cuando voy a cumplir años, me acuerdo y digo, ay, ya van pasando los años. Perfecto, pero no es como que todos los días estás pensando, ¿verdad? En que hay personas que lo tienen más marcado. Generalmente dicen que las mujeres somos las que tenemos más marcadas, la fobia de envejecer, pues yo les voy a contar algo. Mi suegro, que es paz, descanse, no se vio en un espejo por 20 años. No te creo. No tenía espejos en su cuarto, ni en su casa, ni en su baño, en su tocador, en ningún lado. Y pasó algo interesante, una anécdota. Lo llevamos a un chequeo médico y le bajamos la parabrisa, ¿verdad? Y entonces estaba el espejito en el carro y él quedó viendo y se asustó. Y hasta que yo vi la reacción de él, me di cuenta que realmente él no se había dado cuenta de que ya había pasado los años y que había envejecido. Entonces te podés imaginar cuánto tiempo pasó sin verse un espejo. Impresionante. O sea, no solo las mujeres somos las que tenemos el móvil. No, claro, sí, olvídate si ahora ya sabemos que los hombres también están al nivel de nosotras en cuestión de paridades y todo eso. Incluso más. Hay hombres que pasan, ya sabes, una canita y se van a dar un retoque. Una cosa, y muchachas, por favor, muchachas, digo yo, señora, dama, caballero, señorita. O sea, una cosa que yo creo que da miedo y que se nota porque los índices de mujeres que tienen, por ejemplo, cáncer, lamentablemente, en el cuello de la matriz, o esto es porque no se van a hacer su chequeo ginecológico porque tienen terror de ir al ginecólogo. Claro que sí, eso es importantísimo. Hay personas que tienen miedo de ir al doctor. Muchas personas a veces pasan muchos años sin hacerse chequeos básicos, generales, de sangre, de virugina, de lo que sea, por temor de ir un médico. Durante el embarazo. Los dentistas. Es importante porque todo lo que se ve con tiempo puede arreglarse. El dentista es un tabú inmenso. ¿Quién no tiene miedo de ir a un dentista? Ese es el dentista, es como un cuentecito larguito y vamos a ir a un corte comercial porque hay más cuecho eso de los dentistas. Porque es que hay gente que prefiere, Dios mío, prefiere morirse hasta de ir a la... Y ahí se le van a caer todos los dientes. Vamos a irnos a un breve corte comercial, pero enseguida regresamos con más de los miedos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!